Hola amigos, este video se ve como están todos. Acá me encuentro con la abuelita. Acá nos encontramos ya en Semana Santa y como es tradición las famosas tortas de pescado. Y pues el proceso comienza aquí, diría yo. Siguiendo la masa con el pescado, ¿verdad abuelita? Estas están sin pescado. Estas están sin pescado porque yo las pedí especial solo me gustan la muy masa. No me gusta mucho el pescado, pero sí me gusta la sopita que preparan. Y pues acá comienza con la masa, friándola acá. Y luego de esto se pasa a herverla, perdón, se pone a hacer la sopa. Vamos a caminar por acá. Vamos a caminar un poco por acá. Acá la famosa hornilla. Aquí tenemos la famosa hornilla. No sé quién recuerda esto. Más que todo, nuestros compatriotas que encuentran en Estados Unidos recordarán las hornillas acá. Y como miran acá, ya se está preparando esto. Esto va a estar riquísimo. Esto va a estar riquísimo, señores. Gracias. Gracias.